Hay productos químicos que afectan nuestro sistema endocrino. Miles de sustancias químicas perturban el sistema endocrino, según lo aseguró la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos. Son sustancias y mezclas químicas presentes en el ambiente que interfieren con la acción hormonal. Las hormonas coordinan el desarrollo de cada individuo, desde una célula única hasta las especializadas que componen la sangre, los huesos, el cerebro y otros tejidos. Hay más de 85.000 sustancias químicas fabricadas que perturban nuestro sistema. Debemos evitar en el ambiente el uso de productos para niños que contengan plomo, falatos y cadmio. No debemos tener los alimentos en materiales fabricados con falatos y fenol. No debemos usar materiales electrónicos, muebles y materiales de construcción que contengan retardantes de fuego, bromados y PSB. Cuidar tu sistema depende de ti. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. Un saludo.